Inmensa minoría, se habla con la lengua afeitada. Y este segmento lo acompañamos con esa canción hermosísima de Gabo Ferro. Les cuento que en un rato vamos a estar hablando con la Lugarte del libro que escribió con Sergio Sánchez sobre Gabo Ferro. Un tornado dulce se llama, lo publicó Editorial Marea. Y me encanta esta oportunidad porque es un artista que yo descubrí tarde. Y lo lamento porque realmente es un artista muy singular. Ojalá que podamos detenernos un poquito hoy para hablar de él con tranquilidad. Pero ¿por qué lengua afeitada hoy? Porque quería hacer hincapié en lo que pasó con Jorge Macri. No, no me refiero al conflicto con los camioneros. Tampoco me refiero a lo que pasó con Jorge Macri diciendo de alguna manera que había irregularidades en la licitación de las grúas que firmó Rodríguez Larreta. Me refiero a lo que pasó con Jorge Macri en un par de días cambiando de opinión. Algo que empieza a ser bastante común en los dirigentes políticos que orbitan alrededor de Javier Milei. Que dicen algo, los presionan o los critican en las redes y cambian de opinión. Esto dijo el jefe de gobierno porteño sobre Juan Grabois con Luis Majul el domingo pasado. En pocas palabras, Juan Grabois. Tiene una visión del mundo muy distinta a la mía. Creo que es un tipo honesto, intelectualmente muy equivocado. ¿Ah, sí? ¿Honesto? Sí, yo creo que sí. Es un tipo vivo que no pone la firma, entonces no se lo puede invocar. Perdón, es algo personal esto, ¿no? Esa es una especulación. Hasta ahora... Yo tengo esa especulación. Bueno, pero ustedes están para especular. Y aún con esa especulación, creo que si la justicia hace lo que tiene que hacer, se puede llevar. Bueno, el día que sea así, diré me habré equivocado. Jorge Macri sometido... No, tenés que decir que es un chorro, porque el gobierno necesita decir que Grabois es un chorro. Y estuvimos trabajando para esto, y entonces vos no me podés decir que el tipo te parece honesto. Bueno, alucinante, ¿no? Es un modo también de hacer periodismo, siendo generoso con esto. Pero, claro, Jorge Macri dijo lo que le parecía. Lo curioso, esto lo dijo el domingo, es que ayer lunes, con Johnny Viale, dijo esto. El Grabois es un tipo honesto. Te dije otras cosas. Te doy una segunda oportunidad. ¿En serio pensás que es honesto? Es... El Grabois es un tipo honesto. Te dije otras cosas. Te doy una segunda oportunidad. ¿En serio pensás que es honesto? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que cualquier persona que gerencia la pobreza tiene una deshonestidad intelectual. Ahora, él se lleva guita a la casa, es de los tipos que no me da esa sensación. No se lleva plata a la casa para hacer una pileta, pero se lleva plata para hacer política. Si es así, entonces es honesto. Y además, pero además, la verdad, son estas preguntas, esta ping-pong que vos decís, sí, no fue una buena respuesta. Ah, mirá, ahí está. No fue una buena respuesta. Le hicieron decir lo que querían Viale y Majul, que es lo que quiere el gobierno. Es tan sencillo verlo. Debería darse en las facultades de periodismo. Estos dos fragmentos. Y después la pena que me da que un dirigente político tenga que cambiar de opinión, porque lo presionan para que cambie de opinión. Pero también habla mucho del periodismo que tenemos en la Argentina. Tenés que decir lo que yo quiero decir. O sea, la verdad dejó de ser importante. Yo insisto tanto con esta frase, desde hace años, los que nos escuchan, desde la época de Vorterix, la verdad dejó de ser importante. Es más importante que yo pueda lograr afectar al otro, al enemigo, con lo que digo, aunque eso sea falso. Es realmente dramático. A mí me impacta mucho, me deja perplejo. Yo escucho estas cosas y digo, no puede ser que esté pasando. Que esté pasando con total impunidad. Con ninguna sanción. Que vos de pronto veas determinadas operaciones periodísticas y no pase nada. Te acostumbres a eso. ¿Por qué? Porque ellos presumen que la audiencia piensa eso. Que la audiencia que lo sigue piensa eso. Entonces, lejos de querer desafiar a esa audiencia, hacen periodismo para la hinchada. Entonces, los malos son estos, los buenos son aquellos. Siempre son los que no nos gustan los malos. Y los que nos gustan son los buenos. Entonces, que no haya nada disonante. ¿Cómo alguien va a decir algo que no coincide con lo que nosotros queremos plantear? ¿Por cuestiones ideológicas o por intereses económicos? Es un ejemplo clarísimo y está bueno que podamos apreciarlo con tanta claridad. Muchísimas gracias a Luis Majulia y a Johnny Viale para que podamos entender cómo se construyen estas operaciones. Y esto no va en defensa de Grabois. Esto simplemente explica cómo se manejan los medios de comunicación en la Argentina.